como estamos mis amigos de pesca mx y tenemos que estamos grabando en el río potomac venimos un rato a pescar aquí a probar si cae algunas perchas ya que me dijeron que están cayendo y bueno aquí estamos en este lugar debajo del puente bienvenido aquí están unos camaradas que acabo de conocer aquí que están pescando también los perchas pero ellos están usando los gusanos también están pegando los gusanos yo lo que estoy usando aquí ahorita miren es este aparejo aquí de estamos usando los volvinos arriba y uno abajo en una caña liviana una cuerda de 6 libras ya agarramos uno ya probamos que si podemos agarrarlos con los con los minos y bueno señores no los voy a aburrir más con esto vamos a pescar a reduro a ver cómo nos va con los white perch nos vemos al rato miren señores esta pesca aquí está increíble solo de tirar y agarrar miren hasta aquí vienen a la orilla miren miren ahí está miren 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 y este cuate miren igual solo de tirar y agarrar miren estamos aquí estamos aquí en el Potomac agarrándolos no venía preparado para esto así pero vamos a miren otro miren otra actividad miren vamos a ir miren como vienen hasta acá miren miren aquí nomás y pelean como bestias miren miren todo lo que ya lleva este cuate aquí lleva una cubeta llena ahorita les voy a regalar para que aprendan para que aprendan que no siempre con gusano y todo eso se agarra también con esto mira mira aquí nomás tiene que tirar casi me caigo no trajeron otra cubeta para llenarlo también yo nomás voy a llevarme a unas cuantas vamos con más dale tíralo que yo aquí nomás los agarro pero qué hambrientos están pero sabes por qué lo ven por este color de cabeza de pescado que le puse miren miren como lo jalan mira increíble la pesca que estaba es plástico quieres uno quieres probar agárralo ahí quieren probar agarren uno cada quien solo se lo ponen ahí mira eso es todo y a ti te queda bien eso pónselo y vas a ver cómo vas a agarrar con eso que tienes pero la próxima vez traigan una cuerda más liviana y una caña así delgadita como esa está bien mira nomás que animalero hay mira hasta acá vienen a agarrarlo esto mira lo tiras ahí nomás mira uff mira dos traes este cuate mira dos traes ahí miren 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 nomás este cuate dos traes miren ah miren dos miren solo de a dos miren vamos por más creo que llegué a buena hora ahorita le vamos a tirar a los strikers a ver si cae alguno ahí están uff me mordió otro miren otro aquí lo vienen a agarrar pero con anda miren nomás todos son del mismo tamaño miren buenas perchas miren ahí vamos ahí vamos ahí vamos ah wow no de verdad que bueno está aquí esto creo que si le tiro ahí también creo allá que estará saltando miren ahí está miren wow esto está grande wow que pelea dan esto miren 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 esto se llama pesca sin parar wow miren miren esa tremenda tilapia que sacó este cuate que animalón miren estas son las buenas estas son las buenas ajá ya me destrozaron el engañador este este está bien grande esas son las buenas vamos a tirarle para allá ahí creo que ahí mira ahí en esa poza ahí están todas nomás le tiro ahí mira uh este está grande miren este no se me va por nada está bueno esto está esto está decente ok ¡Gracias! Hijo de su madre, esto estaba bueno Ahí andan unos granos Miren, 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 usted está grande, men Es un shot, es un shot Por eso es que jala duro Aquí viene Está grande este shot Esto es lo que me estaba jalando hace rato Está grande este shot Mira Está grande Está grande Ya pararon de morder otra vez Vamos a esperar Vamos a esperar No Dice Pesca MX y Tuning Ah, ese Miren Ya lo viste Ya lo encontraste Tiene un color verde, un bass Sabes que es un bass, no? Ese Ese, miren Ahí Bueno Son Son Los Son Que lindo Que lindo Ah No 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 Esa Está Está A ver Es que Estos tienen la trampa muy programmes Vamos con todo Mucho pesca, mucha pesca ya los que estaban aquí ya se van porque tienen demasiado, ya agarraron muchísimo y miren, no puede ser, se metió otra vez porque salió no le tengo mucho cuidado aquí porque es trabajador mucho vamos a ver, agarramos otra este es tan grande, este es un chat creo o no, este es un enorme, miren, miren lo que agarré este está bien bueno este está bien bueno estos son los menos grandes ahí vamos, ahí vamos, agarrando los grandes ahora sí solo voy a detallar por los grandes ok 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 ¡Gracias! 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 ¡Esto está grande también! ¡Hijo! ¡No voy a dejar! ¡Esto está grande! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto está grande! ¡Vamos a meterlos grandecitos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Hijo! ¡Esto está grande! ¡Sólo sé! ¡Now, no voy a dejar! ¡Así! ¡Ahora sí! ¡Gracias! bueno como pueden ver esto es un sinfín de estar agarrando pescado ya está agarrado a muchos miren miren miren, ahí está, vienen hasta aquí a agarrarme bueno señores aquí nos vamos a despedir ya con el vídeo como pudieron ver hemos atrapado bastante white bears aquí hay mucho white bears aquí en el río potomán este es el día creo como 10 de mayo no como creo que 7 o 8 de mayo bueno aquí estamos pescando los white bears pero ya agarrado demasiado para el vídeo y entonces lo vamos a dejar ahí y este miren la verdad que mucha actividad de peces miren aquí nada más como andan los earrings miren voy a ver si puedo lograr atrapar algún rockfish por aquí y bueno nos despedimos gracias por ver los vídeos no se olviden suscribir al canal si les gusta y este también este si pueden darle un like en la página de facebook también ahí estoy nos vemos en el próximo vídeo señores dios los bendiga hasta la próxima